saludos cazalogros y bienvenidos a la guía rápida de cyber trash statics este juego saldrá a la venta el próximo 13 de marzo de 2024 por 9 con 99 tendrá versión para xbox series para xbox one y para windows cada una con su lista de logros diferentes eso sí tendréis que comprarlas en todas he hecho una guía rápida bueno de hecho simplemente os voy a enseñar un gameplay ya que todos los logros los sacáis simplemente por jugar vale cuando acabéis con el último jefe deberíais tener los 1000 gs que sepáis que el juego tiene dificultad fácil y no pasa nada por usarla no evita que salga ningún logro así que os recomiendo que lo juguéis en esa dificultad para haceros lo de una a dos horas no 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.